Pómalo la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero palas sobre la arena No sé una jena, no sé nada, ven pa'ca, ven pa'ca Pómalo la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero palas sobre la arena No sé una jena, no sé nada, ven pa'ca, ven pa'ca Pómalo la mano que tú eres cosa buena, esta noche quiero palas sobre la arena No sé una jena, no sé nada más, ven pa'ca, ven pa'ca Y ahora, como me da bueno que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una pena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!